Ok, si sé que se muero que no hago esto, pero hoy lo que vamos a hacer será diseccionar el trailer de los nuevos... De la nueva película de Marvel, ¿no? De Avenger Infinity War que va a salir el 27 de abril, 3 días antes de mi cumpleaños O sea que va a ser ahí un regalito, de hecho, para... O sea, Iron Man 3 que a mí me gustó mucho Salió el mismo día que yo cumpleaños y... En fin, esto no le importa a nadie, lo que le importa es el trailer del nuevo Infinity War Así que vamos a verlo y vamos a diseccionar Primero lo vamos a ver limpio, sin ver nada nuevo, o sea, solamente viendo el trailer, mi reacción Y luego voy a dar mi opinión y algunas partes quiero de serio explicar porque se están creando muchas dudas, ¿ok? Bueno, de hecho esto, vamos a ver el trailer Ok, o sea, comenzamos con New York Y podemos ver algo ahí, pero... En fin, comenzamos con New York War Machine, Viuda Negra y Bruce Banner, vemos Y luego vamos a ver al Peter de Tom Holland que me gusta mucho Wow, Wakanda Esa es la... bueno Es lo que a muchos le gustó el video, pero... ¿Es la... cura de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay un burst? ¿Es el actor? ¿O Doctor Strange? ¿El actor... O Doctor Strange? ¡Nooo! ¿Qué pasa... ¡Nooo! ¿Qué pasa... ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! Como todas las cosas deberían ser. Espero que te recuerden. Lo de Danos. Parece un chico de 5 años viendo. Pero es que... Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Va a haber mucho que explicar acá. Pero sinceramente... En fin, yo voy a volver a ver el trailer. No se lo voy a poner acá. Ustedes no van a ver como yo lo voy a volver a ver. Pero lo quiero ver porque quiero confirmar algo. Unas minutos después. Ok, es esto lo que yo quiero ver. Pero, o sea, ¿ven el fotograma que les tengo en pantalla? Sé que el New York está al revés. Uy, paché el micro, pero sé que el New York está al revés. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, se puede ver que es una mancha en el cielo, ¿no? Pero, ¿qué significa? ¿O ese será el portal del primer trailer? ¿Qué es? O sea, tengo muchas dudas sobre qué es eso. Pero bueno, pasémoslo, ¿no? Pasémoslo a lo siguiente que me llamó bastante la atención. Ok, ven esta parte de acá. Que está War Machine. Que de hecho ya puede caminar. Eh, Bruce... O sea, ya podía caminar, pero bueno, saben lo de las piernas. Está Bruce Banner. No Hulk. Bruce Banner y Viuda Negra, ¿ok? Tengo una duda. ¿Por qué War Machine tiene el traje puesto sin... Podríamos decir la cara del traje, o sea, ¿me entienden, no? La Viuda Negra, eh, está así y Bruce Banner está mirando. Buuda, Viuda Negra y Blumen está mirando. ¿Qué pasó? O sea, que yo sepa, un duda uno está mirando al techo. Uy, Dios mío. Al techo, es porque pasó algo. Y si está algo fue lo suficientemente fuerte para que War Machine, o sea... O sea, no estamos hablando de... No, o sea, de War Machine. Si tuvo que haber puesto el traje, no creo que se lo haya puesto él en ese tiempo. Mientras los otros dos no están como... O sea, Bruce Banner no está como Hulk y Viuda Negra no está tipo en una pose. Ya saben, o sea, esto viene de alguna pelea, nos hace pensar. O sea, ¿qué pasó acá? O sea, esto igual me une mucho a lo que pasó con Hulk. ¿Se acuerdan cuando cayó al Sansantorum, este es el Doctor Strange? Pero no, porque ahí lo vamos a Bruce Banner y está bien. Entonces, como un poco, ¿qué pasó acá? No lo sé, no lo sé. Me tiene muchas dudas igual, pero puede ser que están viendo cómo llega Thanos, no lo sé. Y sin embargo, arriba a la derecha, ¿pueden ver cómo es el lugar de ahí? Bueno, creo que eso es el reflejo de una ventana, por lo tanto, creo que no es el Sansantorum. No lo sé, pero puede ser, la verdad que no estaría entendiendo bien qué está pasando. Y a Thanos poniéndose la gema del infinito. Ok, una gema del infinito, ¿no? Bastante adaptor al trailer, bastante... O sea, esa gema él lo tuvo que haber sacado, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Loki? No sé, lo dejo ahí. Bueno, de hecho, espero que te haya gustado el video. Y si te gustó no olvides dejar tu like, comentarme qué te va a parecer Infinity War, si para vos va a ser bueno o va a ser mala. ¿Cuál es tu reseña por ahora de Infinity War? Pensándonos en los trailers, nada más que en los trailers, porque es lo único visual que pudimos ver en formato audiovisual, además de cosas en Instagram y Twitter y demás. Esto es lo mejor que podemos tener hasta el momento. No se olviden que yo soy Nostestino y vivo y nos estamos viendo para más videos de Marvel, lo que sea, comentame y yo lo hago. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Antes quedaba más pro cuando yo me acercaba así, pero como que ahora queda el nuevo choto. En fin, no importa. Chau. Chau. Chau.